¡Hola, buenas! Aquí Alecroll y os presento el sorteo de Magicite hoy. La verdad es que podía haber dicho quién ha ganado, pero no sé, me parece más... Mejor, pues decir cuatro cosas que tengo que decir sobre todo esto. Y he hecho un vídeo. Simplemente en la izquierda tenéis la lista de participantes y es donde va a salir el sorteo. Donde se hace el sorteo. El sorteo se hace por una página web. Que, bueno, me ha pasado algo similar el desarrollador y he decidido hacerlo en esta porque está en español y porque lo prefiero. Más que nada. Nada, el sistema es aleatorio. Simplemente estáis ordenados por orden del número que os di cuando pusisteis el comentario. Y nada más. Como podéis ver, sois 36 los que participan. Muchas gracias a todos por participar, por compartir los vídeos, ya que vosotros hacéis que el canal siga creciendo día a día. Y yo os lo agradezco. Y aquí a la derecha, pues unos cuantos gifs que tiene el juego en su página web. Porque, no sé, porque me pone nervioso que no se mueva nada en la pantalla mientras grabo. Pero, básicamente, no sé grabar sin que se mueva nada en la pantalla. Aunque es al ratón. Estaría moviendo todo el rato, pero no quiero ponernos nerviosos. Bueno, de participantes tenemos desde un montón de suscriptores. Tanto nuevos que se acaban de agregar al canal, como gente ha sido al canal. Que lleva ya, pues, no desde los comienzos, pero casi casi. También tenemos youtubers. Tenemos, la verdad es que ha habido, para mí, una participación bastante buena. Y lo dicho, muchas gracias a todos por haber participado. Y nada, vamos a responder la pregunta de seguridad. Demuestra que eres una persona. 8 menos 7, pues va a ser 1. Va a ser, ¿eh? Va a ser 1. Y nada, parámetros del sorteo. Bueno, somos, bueno, sois 36 participantes que se repartirán un premio. Me sabe mal que solo haya un premio para 36, ¿vale? Me cuesta más a mí que a vosotros hacer el sorteo porque me da como pena. Me da como pena. Pero, bueno, no poder dar, yo que sé, pues, 36 copias. ¡Pues 36 copias! Y 36 copias y todo jugando y gente en cooperativo y la bomba. Pero, bueno, lo dicho, el que gane, yo quiero jugar con él, ¿vale? En cooperativo, básicamente, porque necesito gente para jugar. Sea quien sea, sea youtuber o no. Y ya sea para grabar o simplemente jugar. Todo el que se quiera añadir. Que gane o no gane y se lo compre. No lo sé, me gustaría grabar con gente. Bueno, grabar o jugar, lo dicho. Necesito gente. Vale, si no me equivoco, los equipos son de 4. Pero yo que sé, este juego me tiene absorbido, la verdad. Pero, bueno. Y lo dicho, vamos a darle caña al sorteo. Y que gane el majar. El majar, que no me salen las palabras. Estoy nervioso. Estoy más nervioso yo que vosotros, seguramente. Lo dicho, gracias a todos por participar. Y nada. Me falta un tambor, pero bueno. Un tambor falso. ¡Míralo! Me hace gracia, me hace gracia. Pero bueno. Me hace gracia porque me da rabia. Me da rabia no tener más copias. Quiero más copia. Quiero regalar más. Me ha gustado esta tontería que acabo de hacer con los tambores. ¡Quiero hacer más cosas con tambores! Me río de mí mismo. Creo que tengo un problema. Creo que tengo un problema bastante grave conmigo mismo. Quiero volver a hacer un sorteo. Quiero tocar los tambores. Bueno, el ganador es Baiturrencio. ¿Vale? Por lo que he visto es un youtuber. Y nada. Quiero grabar. Hola. Pero no solo con el ganador. Quiero grabar con todo el mundo que lo pueda comprar. Jugar. Que le haya tocado un sorteo de otro lado. Quiero. Necesito gente. Necesito gente para grabar o jugar o lo que sea. Quiero jugar este juego en cooperativo. No sé. ¿Qué pasa? Bueno. Lo dicho. Importante. Qué pesado que soy. Ahora me estoy dando cuenta de que en un vídeo que era fácil. Que era darle un botón. Me estoy alargando más que otra cosa. Pero bueno. Os doy las gracias a todos. Por participar. Y que quiero hacer más sorteos. Para hacer el tambor. El tambor falso que he hecho antes. ¿Tambor? ¿Tambor mal hecho? Pues el tambor mal hecho. Pero bueno. Lo dicho. Me descentro. Me pongo nervioso. Estoy más nervioso yo. El desarrollador se pondrá en contacto contigo. Supongo. Digo yo. ¿No? ¿Vale? Y ahora esto lo paso para. Para allá. Para el desarrollador. Y se pondrá en contacto contigo. Importante. Que tengas Steam. Yo imagino que sí. Pero bueno. Yo diría que sí que tienes Steam. Por más o menos lo que tienes en el canal. Tienes que tener Steam. Así que. Nada. Grabaremos. Con alguien voy a grabar. Seguro que. Yo lo digo así en plan spoiler. ¿Vale? Pero. Álvaro Altarejo. Seguro que quiere grabar conmigo. ¿Vale? Veremos si el ganador de esta copia. Que acabo de regalar. Se une. Pero con Álvaro Altarejo. Seguro. Que voy a grabar. Pero segurísimo. Porque. Porque sí. Porque lo digo yo. Y si no lo convenceré. Si no os animo. Lo convenceré. Y nada. La serie seguirá. De Magizite. Y nada. Lo dicho. Gracias por compartir los vídeos. Muchas. Gracias por todo. ¿Vale? De verdad. Y me sabe muy mal. No poder regalar. 36 copias. Porque la verdad. Es que lo merecéis todos. Pero bueno. Lo siento. Me sabe muy mal. De verdad. Por eso. Me cuesta más a mí. Hacer el sorteo. Y saber que no puedo regalar. A todo el mundo. Pero bueno. Gracias. A todos. Y lo dicho. Seguramente. Voy a grabar con Álvaro Altarejo. Seguro. Y. Ya veremos. ¿Qué pasa? ¿Quién más se nos une? Poneros en contacto conmigo. Sabéis que tengo Steam. Me podéis agregar. Cuando os dé la gana. ¿Vale? Y. Hablamos. Y. Si os lo habéis comprado. Os lo ha regalado alguien. Lo habéis conseguido en un sorteo. Me da igual. Yo quiero jugar con gente. Sea para grabar o no. Me gusta más grabar. Porque así se ve todo lo que. Voy consiguiendo. En la serie que estoy haciendo. Pero. Si no os gusta grabar. O algo. Pues. Es lo que hay. Jugaremos. Y luego lo contaré. Pues que he estado jugando. Con vosotros. Y ya está. No pasa nada. Hay gente que no le gusta grabar. Es normal. Se puede grabar sin voz. Y. Y hablo yo. Ya ves. Que problema. Pero bueno. Lo dicho. Gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente sorteo. En el siguiente video de Magicite. Y. Y. Apóyate el juego. Que el juego lo merece. Lo merece muchísimo. De verdad. Y con todo lo que van a meter. Va a quedar un juego muy. Muy. Completo. Y nada. Lo dicho. Baiturrencio. El desarrollador se pondrá en contacto contigo. ¿Cuándo? No puedo decir cuándo. Porque la verdad. Es que. Es un hombre ocupado. Se llama Sean Young. Le doy muchas gracias aquí. Desde aquí. Desde este video. Que se está alargando más de lo previsto. Pero bueno. Me apetece hablar. Y. Le doy las gracias a él. Para. Por. Por. Haberme dado esta oportunidad. De. De regalar una copia del juego. Y. Y la verdad. Es que hay que apoyar el juego. ¿Vale? Así que. Es muy barato en Steam. Así que si lo veis. Lo podéis comprar. Muy. Muy barato. Y os va a dar muchas horas de juego. Muchísimas. Pero. Muchísimas. De verdad. Y. Y bueno. Que. Lo dicho. Que el desarrollador. Está. Es ocupado. ¿Vale? Porque me cuesta bastante contactar con él. Pero bueno. Se pondrá en contacto contigo. By Turrencio. Y. Y nada más. Creo que ya está. Llevo casi nueve minutos aquí. Dándonos la chapa. Lo dicho. Me sale mal. Nos vemos en el siguiente sorteo. ¿Vale? Porque va a haber más. Porque evidentemente. Porque. Porque quiero. Y todo lo que. Es que no sé. No sé. Todo lo que pueda. Lo sorteo. Eh. Y ya está. Nada más. Eh. Lo dicho. Si alguien se lo compra. O algo. Y se mueva en contacto conmigo. Por mail. Por twitter. Por steam. Lo que sea. Para jugar. Eh. Ya sea. Para grabar o no. Porque me interesa. Eh. Pasármelo bien. Y con Magizite. El pasarlo bien. Está. Está implícito. Lo dicho. Muchas gracias a todos. De verdad. Y nada. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente episodio. De Magizite. De Magizite. Que seguramente sea con Álvaro Altarejos. Y la persona que ha ganado. Pues no sé. Eh. Si quiere. Pues. Que se una. Grabe con nosotros. O no. No sé. Con Álvaro Altarejos. Seguro que voy a grabar. Si no. Le convenceré. Pero bueno. Un saludo a todos. Muchas. Gracias. Por estar ahí. Y gracias por. Eh. Ayudarme a estar. Donde estamos. Con el canal. Y compartir los vídeos. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente sorteo. Un saludo a todos. Y venga. Hasta luego.